¿Cómo está gente? Aquí estamos en otro excelente video para este canal de Informática Colectiva. En esta ocasión les vengo a mostrar a ustedes como nosotros vamos a tener el nuevo WhatsApp estilo iPhone. Esta es la versión 9.21 que ha salido para este año 2022. Lo bueno de todo es que hay nuevas actualizaciones, algunas cositas extras que tiene. Y lo bueno es que no van a perder la copia de seguridad como siempre lo digo en cada video. Y si no has visto el video de cómo regresar tu copia de seguridad al estilo iPhone al original. Te voy a dejar un video aquí arribita para que lo vayas a recuperar. Entonces vamos rápidamente a comenzar con este video. Lo primero es ir en nuestro WhatsApp que tenemos aquí rápidamente. Una vez que ya tengamos abierto nuestro WhatsApp. Vamos a ir aquí en los tres puntitos que tenemos acá. Y le damos aquí donde dice ajustes. Nos vamos acá donde dice chats. Y aquí hay un botón que dice copia de seguridad. Lo que vamos a hacer es guardar una copia de seguridad si tienes el WhatsApp original. Si tienes la versión del WhatsApp estilo iPhone. Si tienes ahí una versión del estilo iPhone. Lo que vas a hacer es sobreinstalar esa aplicación sobre esa misma. Y eso es todo lo único que va a hacer. No vas a hacer otra cosa. Pero si estás en la versión original o tienes otras versiones de WhatsApp. Bueno ahí sí te recomiendo que hagas una copia de seguridad. Para que no tengas ningún problema en la nueva versión. Bien aquí tenemos lo que sería rápidamente la copia de seguridad que yo he hecho con ese WhatsApp. Y ahora lo que voy a hacer es irnos a lo que es en la Google Play Store. Vamos a ir directamente por acá. Y lo que vamos a hacer aquí es buscar acá lo que es el WhatsApp. Voy a colocar aquí el WhatsApp. Voy a colocarlo. Y lo que vamos a hacer acá es desinstalarlo. Yo voy a clicar el botón de desinstalar para que se desinstale completamente. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es irnos directamente en la descripción de este video. Y en la sección de comentarios fijados. Ahí te voy a dejar un enlace para que puedas instalar esta nueva versión. Algo como este. Como este ejemplo que te estoy mostrando. Vienes en la descripción de este video. Y vas a clicar acá esta opción que dice más. Y este enlace que dice tengo dinero.informatica colectiva. Vamos a cliquear este pequeño enlace. Que nos va a redireccionar lo que sería a esta página. Ahora lo que vamos a hacer es esperar 5 segundos. Y nos va a aparecer este botón que dice presiona para continuar. Esto lo vamos a presionar este botón. Y ahora sí me va a aparecer 5 segundos. Tenemos que esperar a que esto llegue a cero. Una vez que esto llegue a cero. Voy a cliquear el botón de obtener vínculo. Una vez que he cliqueado este botón. Pues aquí van a tener agregado la nueva versión 9.21. Ya no esta que pueden ver. Cuando haya publicado el video. Ya van a tener la nueva versión disponible. Aquí tenemos la versión 9.21. Vamos a cliquear este botón. Y vamos a hacer lo que es la instalación. Ustedes esperan un pequeño momento. Y listo. Ahora una vez que ya ustedes lo tengan. Nos vamos en nuestra carpeta de administrador. Nos vamos por aquí. Y aquí tenemos el WhatsApp estilo iPhone versión 9.21. Y aquí le damos donde dice instalar. Vamos a recuperar nuestra copia de seguridad ahora. Nos ha aparecido estos permisos. Vamos a cliquear el botón de permitir. Y me va a aparecer algo acá donde dice permisos. Vamos a dar aquí donde dice ok. Bueno gente si les aparece algo como esto. Vamos a habilitar aquí la opción de orígenes desconocidos en nuestro teléfono. Esto lo tenemos en ajustes para que nos pueda agarrar este tipo de aplicaciones. Una vez que ya tengamos ya nuestro WhatsApp estilo iPhone. Vamos a cliquear acá este botón verde de aceptar y continuar. Y aquí vamos a colocar nuestro número de teléfono. Bueno gente como ustedes pueden ver automáticamente me aparece acá el backup. O sea la copia de seguridad ya me está saliendo. Como ustedes pueden ver después de colocar el número de teléfono. Automáticamente les va a aparecer esto de acá. Entonces ahora cliqueo acá donde dice restore o recuperar. Vamos a cliquear este pequeño botón de acá. Y ahora lo que voy a hacer es cliquear el botón de next. O lo que sería siguiente. Y aquí vamos a poner lo que es nuestro nombre. Esto es lo que nosotros vamos a hacer al momento de comenzar. Bueno gente como ustedes pueden ver ya tenemos esta nueva versión al estilo iPhone. Ahora lo que vamos a hacer es poner el color negro o el color blanco. Aquí nosotros escogemos. Yo voy a colocar el color negro. Se reinicia acá el whatsapp. Y le doy aquí donde dice cancelar para que se quite esto de acá. Le damos acá la advertencia que nos está lanzando. Que dice esta es la segunda beta. Puede contener algunos pequeños errores. Pero como les digo puede ser que algunas personas lo tengan. Algunos no. En mi caso yo no he tenido ni un tipo de problema. Entonces ya está la copia de seguridad. Vean que esto no hay ni un tipo de problema. Y ya está. Ahora cliqueo donde dice configuraciones. Y aquí donde dice MB preferencias. Vamos a entrar acá y podemos ver que esto ya está en español. Podemos ver que el desarrollador es MB. Y ya ustedes pueden ver que ya tenemos rápidamente al estilo iPhone. Ahora lo que vamos a hacer es irnos en la sección donde dice universal. Vamos a cliquear acá este botón donde dice estilos y apariencia. Y aquí nosotros vamos a hacer la instalación. Vamos a instalar acá lo que serían los emojis al estilo iPhone. Así que lo que nosotros vamos a hacer es cliquear este botón acá de download. Y una vez que hayamos instalado los emojis. Vamos a activar esta opción. Bien ahora una vez que se haya instalado. Vamos a cliquear acá hold WhatsApp estilo iOS. Ya lo seleccionamos y listo. Aquí vamos a poder cambiar el estilo de fuente. O el tamaño a las letras que tengamos por acá. Al igual que los iconos que tenemos a continuación. Ahora les voy a mostrar otra cosa nueva que tiene este WhatsApp estilo iPhone. Lo que voy a hacer es irme aquí donde dice pantalla de conversación. Vamos a entrar acá en este botoncito. Y nos vamos aquí donde dice burbuja y tics. Vamos a cliquear este botón. Y vamos a activar esto que dice activar reacciones en mensaje. Vamos a activar esta versión. Lo tenemos apagado. Pero lo vamos a activar para que podamos hacer lo que sería una reacción. Y como ustedes pueden ver si yo mantengo presionado acá lo que sería este mensaje. Vean que voy a poder enviar una reacción a ese mensaje que me ha enviado. Y bueno de esta manera podemos activar esto. Así que bueno como ustedes pueden ver ya está activado. Ya tengo activado acá lo que serían las reacciones. Ahora vamos aquí donde dice otros ajustes. Voy a cliquear y nos vamos aquí donde dice cambiar el tamaño de las filas. Voy a cliquear este botón. Y aquí nosotros podemos cambiar lo que serían los chats. O sea si vemos que está muy ancho lo que sería al principio de nuestros chats. Lo que va a hacer esto es que lo va a achicar o lo va a convertir lo que sería normal. Así que yo te recomiendo que lo dejes a 0 o 300. O sea que lo dejes en 300 para que el cambio se haya hecho. Le das aquí donde dice aceptar. En mi caso yo le voy a dar cancelar porque está bien lo que serían mis chats. Esto es para aquellas personas que les salga esto un poquito más largo. Pueden poner unos chats que les aparece más largo. Entonces para esas personas ahí lo pueden configurar. En mi caso yo lo voy a dejar así porque yo no tengo ni un tipo de problema. Ahora si quieren regresar su WhatsApp a la versión meta. Lo que ustedes tienen que hacer es hacer una copia de seguridad aquí mismo. Copia de seguridad y ya esta gente van a regresar al original WhatsApp meta. O sea tendrán que eliminar este WhatsApp e instalarían el original después. Por si acaso lo quieren hacer. Pero bien esto es opcional. Ya les mostré cómo instalar esta nueva versión del WhatsApp. Como les digo es la versión beta. Pero vale la pena. Les voy a traer la actualización obviamente en estos días. Ya que esto sale cada dos semanas. Cada semana y media. Pero se los vengo a traer como siempre en este canal. Está interesante porque tiene esa opción de reaccionar mensajes. Eso es lo bueno que tiene. Así que nos vemos al próximo video. Y hasta la próxima.